España y los españoles necesitan que nuestro partido esté limpio, que lo diga y que lo demuestre. Y si ha habido personas que han caído en corrupción, lo que tenemos es que descubrirlos y denunciarlos con más fuerza de la que pueda emplear la justicia. Si ha habido irregularidades en la financiación, pues tendremos que reconocerlas, explicarlas y presentarnos ante los ciudadanos con toda sinceridad y con toda limpieza. Y queridas amigas y amigos, yo siempre he dicho que las crisis son momentos de grandes oportunidades. Lo he dicho de las crisis económicas porque para salir de ellas hay que tomar decisiones necesarias que en tiempos de bonanza muchas veces cuesta trabajo tomar. Por eso, si se tienen coraje y convicciones, de una crisis económica se sale fortalecido después de haber limpiado todo lo que no funcionaba o lo que funcionaba mal y de haber reformado y cambiado todo lo que había que reformar y que cambiar. Y lo que digo de las crisis económicas lo pienso también de las crisis políticas como esta de la corrupción en la que ahora estamos. Es una oportunidad para limpiar lo que pueda estar sucio y para reformar todo lo que haga falta. Lo que no puede ser es que nuestros militantes tengan que pasar vergüenza por ser del Partido Popular. Después de haber estado orgullosos de ser del partido de Miguel Ángel Blanco o de María San Gil. No puede ser. Y para eso yo creo que es imprescindible que aprovechemos la ocasión que nos presenta esta crisis política y limpiemos todo lo que esté sucio. Dejemos claro todo lo que está oscuro y demostremos que no todos somos iguales. Y no tenemos que esperar a la ley de transparencia. Ahora es la oportunidad de depurar responsabilidades, de pedir excusas, si es que hubiera que pedirlas. Y muy importante, amigas y amigos, de adelantarse a la justicia. Porque si esperamos que esta crisis de confianza de los ciudadanos en los políticos la resuelvan los jueces, los tribunales, vamos dados. ¿Catorce, quince años? Bueno, pues primero es que van a tardar muchos años en depurarse judicialmente las posibles responsabilidades. Y lo más importante, creo yo, porque si nos adelantamos a la justicia, eso nos dará un crédito político enorme que compensará el que ahora estamos perdiendo.